Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y IOS. www.eldeportivo.com.com Desde todo punto de vista, esta nueva final de Atlético Nacional ante el Deportivo Cali será el juego de la confianza y de la fe. Desde lo futbolístico, Nacional está muy limitado. Por la banda derecha se ha notado la ausencia de Daniel Bocanegra en un suplente natural, no hay quien lo reemplace. Igualmente, por el extremo derecho, en los extremos básicamente, en las bandas, no hay suplentes de categoría y de nivel que puedan hacer contrapeso a estas ausencias que pueda tener el cuadro Atlético Nacional. Además, el equipo no está en una actitud y no está en una disposición física notable como para poder remontar. Sin embargo, la remontada todavía es posible, pero va a depender de distintos factores. Fundamentalmente de la confianza que pueda tener Reinaldo Rueda en hombres como Juan Pablo Nieto, como Haider Borja, como Rodin Quiñones y como Arley Rodríguez. Desechando ya oportunidades para jugadores como Luis Carlos Ruiz, que no han demostrado absolutamente nada en Atlético Nacional. Pero el factor más importante y fundamental va a ser el acompañamiento de la hichada. A través de la afición, a través de sus hinchas, de la localía, Atlético Nacional podrá coronarse una nueva vez más campeón del fútbol profesional colombiano. www.eldeportivo.com.co Si quieres estar bien informado, descarga la app del Deportivo. Disponible para Android y iOS.